Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y en este vídeo os traigo la gran colaboración que tenemos con Avatar O justo menos, aquí tenéis todo el contenido que se viene a partir del día de mañana Y es que tendremos lo que viene siendo este evento, un nuevo pase de batalla pequeñito Ya sabéis cómo funciona, que se agregará el día de mañana Este será el contenido que traerá, ¿vale? Aquí tenéis la barra que es gratuita, que sería la primera Y la barra segunda, que será la de pago Por cierto, si sois nuevos aquí en mi canal, recuerda suscribirte Que así ayudo muchísimo a que mi canal siga creciendo y lleguemos a esos 400.000 suscriptores Así que gente, ya sabéis, suscribiros ya Bueno, son recompensas que las básicas pues están normalitas Y las de pago sí que están mucho más guay, ¿vale? De hecho, la skin que compráis, que será la de Ankh Que es la skin pro, creo que viene siendo de Avatar, ¿no? Pues sobre todo el estilo máximo está muy bien, ¿no? Y luego si completamos todas las misiones Todo esto Bueno sí, todas las misiones nos darán lo que viene siendo este A la Delta, ¿vale? Que esto sí que nos lo dan de forma gratuita sin tener que comprar lo que viene siendo El tema del pass, ¿vale? Y ojo chicos, que hay más todavía Y es que tenemos por aquí el trailer que empieza pues ya mismo Ah, y por cierto, se me lo va a decirte Que si te compras cualquier cosita de aquí Recuerda utilizar el código sin sangre en apoyo en creador Que ya sabéis que de esta forma ayudáis muchísimo a mi canal Bueno, continuamos Y bueno, pues vamos a ver mi reacción al trailer, ¿no, gente? Ya tenéis Los poderes que te quedan también el día de mañana Las armas míticas de cada uno Y bueno, aquí tenemos a Ankh Pues llegando a la isla Y bueno, aquí podéis ver la colaboración que tiene pues todo Que por cierto, está sin sonido Muy bien por mí Esta arma mítica me encanta, la del aire Buah, y esto de lanzar piedra tiene que estar muy roto Mañana tendréis un vídeo probando que de armas míticas Para ver cuál es la mejor Y bueno, ¿qué os parece esta colaboración? ¿Os gusta la serie o no os guste? Decidmelo en los comentarios, chicos Porque la verdad, no está nada mal Fortnite, ya sabéis que siempre las colaboraciones la hacen muy, muy bien Y sinceramente, pues la colaboración tiene un 10 Con todo el contenido que trae Cinco armas míticas, gente Cinco armas míticas que están muy, muy bien O sea, es una pasada Y bueno Las skins y todo están muy bien ¿A que sí? Eso sí, un poquito de subida de precio Y bueno, nada más, chicos Espero que el vídeo te haya gustado Sea así, deja tu like Y sobre todo, si comparáis todo esto Código sin sangre Chao